Ya he encendido el motor, hicimos el acelerador Los dos, esto es algo que nos contiene a los dos Y aunque soy tan listo, ya podrás estar ahora mismo Y deje volar Fue la primera y la última vez Fue hecho antes y lo haría otra vez Y este es el momento, y esta es la ciudad Siempre hay un lejos lugar en donde estar Y este es el momento, y esta es la ciudad Siempre hay un lejos lugar en donde estar Y este es el momento, y este es el momento 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 Mi nombre es Tekojovichi Mucho gusto Tekojovichi ¡Wa! ¿A quién chingado le dices Tekojovichi? Pero, si así se llama Ah, sí, te lo perdonaré por esta vez Ah, y como me llamo yo Oh, creo que llego el día Pues la verdad no se como te llamas Pero yo te puse Kunashi Horale Y... ¿tú eras mi papá? Oh, creo que llego el día No, no lo soy Itf Tus papas iban navegando Y te arrojaron cruelmente a este lugar Ah, ¿y por qué me abandonaron? Y por favor ya no digas Oh, creo que llegó el día ¿Qué hago fiestas a hacer, niño? Pues supongo que te abandonaron Porque había una gran tormenta esa noche y tu vida corría peligro Bueno, eso creo O tal vez eran unos malnacidos androides niñas del espacio O tal vez... Ah, ok, así déjalo Bueno, chicos, vamos a seguir con el entrenamiento Que hoy es el gran día Bueno, ¿y qué haremos, Tokohobishi-sensei? ¡Bailar! ¡Shake it, baby! ¡Shake it, shake 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 it! No, ya enserio Teco, osea que haremos wey? Bailar? Créeme, eso no funciona dos veces Tecojo Ah no? No Ah no? No Ah ok, no te he escuchado Y nada de Teco ni Tecojo, Tecojo Bishi Sensei para ti, Insecto Lo intentare Entonces, con que quieres entrenamiento de verdad, eh? Si Ah si? Si Ah si? Si Ok, entonces eso tendra Ay pinche cangrejo culero Esta bien, ya basta de pendejes edades, asi se dice no? Si, si Entonces, vamos a entrenar A aaah! Where is It? Actuar Yo he sentido el motor A 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 A! Gracias por ver el video.